hola soy nicolás feliz sola y quiero darle la bienvenida entre telas a esta nueva edición descubriendo a los grandes maestros de la moda jacques ducé nace en parís en 1853 parecía que su camino estaba predestinado a convertirse en un diseñador de alta costura porque desde su infancia ya era amigo de los hijos y herederos del padre del haute couture charles a muy temprana edad se encarga del negocio familiar fundado por su abuelo de ropa íntima pero dándole un vuelco para poder alcanzar así una esfera social muy élite con este vuelco y objetivo en la nueva casa de moda logra acaparar la atención de las mujeres que querían impresionar a los hombres adinerados de la época su mayor interés a través de los diseños de moda no era solamente la belleza sino también la ostentación y por eso se le consideraba como uno de los creadores de las prendas más costosas y refinadas de su tiempo su estilo y creatividad lo llevaron a ser uno de los favoritos de las actrices de las artes escénicas del momento utilizando las plataformas teatrales para lograr una visualización de sus trajes y alcanzar así el objetivo de las altas esferas como dato curioso no le gustaba ser llamado couturier sino simplemente coleccionista de arte y por el excesivo precio de sus vestidos muchos hombres adinerados se veían en la obligación de pagarle con obras de arte para satisfacer simplemente los caprichos de sus mujeres usar un ducé no era solamente un símbolo de estilo sino también de alto rango social para las damas de la época y por lo tanto él cada vez se hacía más cotizado y difícil de lograr la atención personal de este gran maestro de la alta costura para satisfacer los gustos de sus clientas por ser un enamorado del arte utilizaba a los grandes maestros impresionistas de la época como Monet y Manet como inspiración para sus diseños recreando la misma atmósfera opulencia colorido y tenía un refinado sentido para descubrir como mentor a grandes couturiers como Madame Vionnet y Paul Poiré que revolucionaron también bajo su tutela la moda francesa ya ducé fallece en el año de 1929 dejando un legado de exquisita elegancia a través de sus diseños y una amplia colección de obras de arte que aún podemos apreciar en muchos museos como las señoritas de aviñón de picasso que se encuentran hoy en día en el museo de arte moderno de nueva york su sensibilidad y exquisita creatividad le hicieron dejar una huella profunda en el mundo del arte y de la alta costura que definitivamente admiraremos por siempre quiero invitarlos a una próxima edición de Nicolás Felizola entre telas donde seguiremos descubriendo la historia y la fascinante huella que han dejado estos grandes maestros de la moda en nuestras vidas y en el estilo de hoy